Y yo quiero que les toque a mi hermano en este Domingo de la Universidad de Puerto Rico El Domingo de la Universidad de Puerto Rico El Domingo de la Universidad de Puerto Rico Hoy presentando este peñazo llamado El Domingo de Rancho del Peñasco Vamos a ver para mí también están con atención a la visión del Ajón Porque este mineta queremos que sirva muy bien de él Y depende de su trabajo que yo vengo a presentar acá en el Jariplau del Rincón El 17 es bueno que os ha gustado Bueno, ahí está, el Germán Esqueda, a ver ese bien, échele muchas ganas, el Toro ya va a ver esto, ánimo Germán Esqueda, de la dinastía que siempre, siempre ha dado mucho de qué hablar, gracias a usted amigo Jorge Esqueda, quien iniciaron con su trabajo, quien iniciaron los toros en aquellos años, ahora ya le estamos hablando, el 93-94, y hoy, allá en la Unión Americana, se está encontrando, recetándose por medio de las cámaras, esa onda de su carnal, a quien le ha dado la dinastía, los amigos Esqueda y el Germán, es el sacerdote, a este de los toros llamado Gominico, y que viene del rancho de Peñezco, el Toro ya está al asado, el Toro ya está completamente nominado, Germán preparando su bajada, tratando de desganchar por ahí sus escuelas, vamos a ver si hay oportunidad de ello también, para estar cruzando su pierna, como lo es un jinete grande, mucha precaución, vamos a prenderle fuerte el aplauso, y luego laborialmente,